La evolución musical tiene nombre y tiene su origen en Cajititlán de los Reyes, Jalisco. Tierra de Grandes. Tierra de Grandes. Territorio de Grandes Bandas. Ahora se hace presente, escribiendo su historia. Dejando de ser, dejando de ser, pequeño. No soy un tonto que no entiende razón. Regálame tan solo un beso. Párete. Conoce un negrito simpaticón y que baila chévere. Tú no necesitas sacarlo. Es la cuca, una rubia muy sensual. Es la cuca. Cosme Tadeo. Cosme Tadeo. Y sus reyes.